Hola, buenas. Hoy hablaremos sobre la alimentación variable de los betas. Si quieres aprender a cuidar de ellos, uno de los pilares de su salud ciertamente es la alimentación de tus peces beta. Aprende que comen los peces beta, cuál es la mejor comida comercial, qué alimentos vivos son los mejores para ellos, y qué puedes darles de comer a tus betas para mejorar su color y hacerlos más brillantes. ¿Qué comen los peces beta? Los peces beta son carnívoros y por ello su dieta debe ser rica en proteínas. Comen comida que podrás encontrar en tiendas de mascotas, además de sanguijuelas congeladas, y alimentos vivos como las dafnias y las artemias, que son pequeños crustáceos altamente nutritivos. En libertad, el pez debe ser alimentado con gambas, sanguijuelas y pequeños insetos como grillos, saltamontes y moscas. La variedad en la dieta de sus betas es crucial para llevar una vida sana y lucir unos colores vibrantes. En realidad, no hay un único alimento que vaya a hacer que tu pez de pronto intensifique su color, sino que debes conjugar nutrientes y lograr una buena dieta lo más variada y rica posible. Seguro que a ti tampoco te gustaría comer siempre la misma comida, así que lo ideal con tus betas es también ofrecerles un poco de diversidad. Puedes ir probando distintas marcas de comida comercial para peces, hasta que encuentres una que te guste realmente. Además, asegúrate de darles comida viva como las dafnias algunas veces por semana, y si no está a tu alcance, puedes darles comida natural. Finalmente, no está de más que ofrezcamos de vez en cuando algún suplemento nutricional a nuestros peces, que contenga hasta santinas, ácidos grasos o vitaminas. Recuerda, si haces que la dieta de tu pez beta sea variada, seguramente estará recibiendo todos los nutrientes que necesita para gozar de una excelente salud. ¿Qué comida mejora el color de los peces beta? Los peces beta son famosos por sus colores vibrantes y espectaculares, pero a veces, por distintos motivos, pueden palidecer o perder color. ¿Quieres dar a tu pez beta algo para comer que mejore sus colores? Ciertamente, esto es posible, ya que la alimentación de los betas influye en su color. A continuación, vamos a mostrarle algunos tipos de comida que pueden mejorar el color de los peces beta. Además de su alimento base, que debe ser de la buena calidad, podemos complementar varias veces por semana la alimentación de nuestros peces con comida natural rica en pigmentos que mejore su color. Lo mejor es añadir alimentos vivos y algunos suplementos naturales como los que te enumeramos a continuación. También puedes darle suplementos alimenticios para peces a base de krill y cáscaras de gambas. Estos productos preparados no son un alimento vivo, pero sí son naturales, y están hechos de base crustáceos como del krill y las gambas. Son ricos en astantinas, unas sustancias similares al caróteno de color rojo, que contribuyen a fomentar los colores de los peces que los ingieren. Especialmente intensifican el rojo y el rosa. Estos son los mejores alimentos vivos para betas. Dafnias o pulgas de agua, un microcrustáceo de agua dulce que se da como alimento vivo a los peces. Para mejorar el color de los peces, las Dafnias deben ser ingeridas vivas, dejándolas en su tanque. Las que no se coman en ese momento no son dañinas, ya que viven en el tanque y contribuyen a filtrar el agua. Artemias, unos crustáceos pequeñitos de color rosado, que contribuyen una excelente fuente de proteínas para los peces. Larvas rojas de mosquito, un suplemento alimenticio para peces de acuario, ideal por su valor nutritivo y su aporte de color. Trocitos de salmón. La dieta de los peces beta en el mundo natural está basada sobre todo en los insectos y larvas de estos, pero algunas personas también añaden pequeñas cantidades de pescado como suplemento de su dieta en cautividad. El salmón es rico en proteínas y ácidos grasos, y también mejora el color, gracias a su contenido de astantinas como hemos explicado antes. Puedes encontrar comida para peces de venta en tiendas de mascotas, que incluyen un pequeño porcentaje de salmón, o lo que hacen algunas personas es dar a sus betas, de vez en cuando, trocitos muy pequeñitos de salmón crudo. Previamente congelado a modo de suplemento alimenticio natural. ¿Por qué pueden perder el color estos pequeños peces? Antes de tratar de mejorar su color, debes comprender qué procesos hacen que estos peces se vuelvan pálidos, o pierdan pigmentación. Entre las muchas causas, podría ser que tu beta esté enfermo, que en el agua no tenga buena calidad, e incluso tenga problemas emocionales. ¿Te sorprende? Pues es así. Hay muchos factores que hacen que un pez beta pierda su color, y como cuidador de betas debes conocerlos. Una vez hayas descartado que tu beta esté enfermo, o tu tanque no reúna las condiciones adecuadas para que los betas estén felices, puedes centrarte en ofrecer a tus betas la mejor dieta posible. Una dieta pobre en nutrientes, o demasiado monótona, puede hacer que tu beta pierda intensidad en su color. Y finalmente, ¿con qué frecuencia se debe alimentar a un pez beta? Para evitar una sobrealimentación de nuestros peces, lo mejor es conocer cuánto deben comer. Se debe alimentar a un pez beta dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche. Esto es suficiente para tener un beta feliz y bien alimentado, siempre que tenga la comida adecuada. También es posible alimentar a los peces una vez al día, sobre todo en los adultos, que toleran mejor ese tipo de dietas. Para alimentar a levines de beta, es mejor hacerlo con dos comidas al día. De vez en cuando, también podemos saltarnos una comida, así estará más atento cuando tenga comida en el acuario. Puedes saltar un día de comida a la semana sin problema, no morirá de hambre. Los peces pueden estar hasta dos semanas sin comer. ¿Cuánto debe comer un pez beta? En la alimentación de nuestros peces es importante la calidad y la cantidad. Para calcular la cantidad correcta, dependerá del tiempo de comida que estemos usando. Algunos traen una cuchara de medida, pero la mejor guía es echar de comer y ver lo que pueden comer en un minuto. Debemos revisar que no quede comida en el fondo del acuario. Si ocurre esto, es que lo hemos sobrealimentado. Debemos cambiar el agua en estos casos para no dañar la cantidad y la calidad de la misma. Bueno, espero que esta información os haya servido de algo. Desde aquí un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!